hola comparto puntada para realizar o bordar peras u otros diseños para comenzar con el primer tono voy a realizar líneas diagonales y estar utilizando hebra doble voy a dejar medio centímetro de separación para realizar mi otra línea diagonal así y de esta manera lo voy a realizar en todo el diseño de la pera dejando medio centímetro de separación o si quieren más cerrada la puntada pueden hacerla más cerrada o dejar menos espacio terminó de realizarla y va a quedar de esta manera ahora lo mismo haré pero de manera contraria voy a realizar líneas diagonales también dejando medio centímetro de separación yo hice esta puntada muy abierta pero ustedes pueden realizarla un poco más cerrada ah 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 Gracias por ver el video. Ahora con un segundo tono también con hebra doble voy a estar realizando líneas verticales encima de las otras líneas así de esta manera que queden al centro de las como rombos. Voy a meter mi aguja, ahora voy a dejar una hilera y a la siguiente hilera realizo mi otra línea en vertical. Igual voy a estar dejando una hilera sin trabajar y voy a trabajar la siguiente y vuelvo a dejar una hilera y trabajo nuevamente la siguiente que queden al centro del rombo. Ya que la realicé en vertical ahora las voy a realizar en horizontal pasando sobre la línea y por el mismo lado donde quedó el hilo en medio. De los rombos y se van a formar unas taches o unas X en medio de cada rombo. Vuelvo a dejar una hilera sin trabajar y en la siguiente voy a realizar mi otra línea. Y dejo nuevamente un espacio para realizar otra línea. Y aquí que quede pareja y que quede siempre en el centro del rombo el hilo. Que no les quede muy disparejo sino que el hilo debe de quedar al centro de cada rombo. Paso a la siguiente hilera. Realizo mi línea horizontal. Dejo una hilera y nuevamente realizo mi línea en horizontal. Que quede siempre en el centro del rombo. Ya realizadas las líneas. Ahora con un tercer tono. Voy a fijar mi hilo en el centro de la pera. Voy a alzar el hilo en diagonal y pisar los hilos horizontales. Así llego al contorno. Y fijo aquí en el contorno. Saco a un lado en la misma línea. Saco mi aguja. Y voy a pasar nuevamente. Por abajo de los hilos horizontales. Diagonales. Voy a pasar con cuidado. Jalo mi hilo. Piso horizontales. Alto diagonales. Piso horizontales. Alto el hilo en diagonal. Voy a pisar el hilo horizontal. Y voy a pisar el hilo horizontal. Y así igual. Hasta llegar a la línea del contorno. Y lo mismo que realicé con el tercer tono. Lo voy a realizar en cada línea. En donde estamos formando los rombos. Y donde pasamos las cruces. Voy a estar realizando esto en cada hilera de manera vertical. Voy a pisar el hilo. Y ahora voy a poner. Yיזcep photPerfect. Y ya está. Vamos a cortar. Ahora voy a trabajar lo mismo pero de manera horizontal Pasando por el centro de los rombos Igual paso por debajo, alto y voy a pasar por encima del hilo café Y voy a estar formando unos pequeños cuadros en cada rombo Aquí paso en la misma hilera Volteo al diseño Alto, líneas diagonales, piso horizontales Alto, diagonales, piso horizontales Y como ven se van a formar unos pequeños cuadros Aquí llevo al contorno y fijo Paso a la siguiente hilera Paso a la siguiente hilera Y voy a realizar lo mismo Igual alzando diagonales Y pintando los hilos del color verde claro Y voy a estar alzando los hilos de color verde oscuro Y pintando sobre el hilo color café Así en cada hilera y en cada centro del rombo Estaré formando unos pequeños cuadros Y es lo que se realiza en esta puntada Como les dije La pueden hacer más cerrada Para que no quede tanto hueco Y así como se verá ya terminada la puntada Aquí se ven los cuadritos que formamos Y pues espero que esta puntada sea de utilidad para ustedes Y les haya gustado Ya saben compartan y regálenme un like ¡Gracias por ver el video!